Pues compartir con ustedes estos minutos ha sido para mí grato, no lo digo por fórmula, el gordo Alonso lo sabe, Hernán, a quien hace muchos años vengo oyendo en su sección especializada del programa, desde cuando Alonso estaba en Todelar, después pasa a Caracol y ahora está en Super, en este periplo, porque yo al gordo lo he oído siempre, porque yo soy un trasnochador, yo oigo mucha radio, y estar con ustedes es algo que me complace sobremanera, y vuelvo y repito, no por fórmula, sino porque lo siento desde lo más íntimo de mi corazón, Hernán.